Vamos a hablar con Mariana. Bueno, ayer lo decíamos, lo decía Nasa. Yo te lo pregunto. Qué buena fuente. Estaba en un camino ahí. Sí, sí. Lo intuí. ¡Qué mentira! Depende de Dios. Bien. ¿Qué dijo Pampita? Pampita, Pampita. Mensajito, audios a nuestra compañera Andrea Taguada. Depende de Dios acerca de los rumores que dicen que están esperando. Un bebé junto a Roberto García Moritán. Robert, para los amigos. Escuchen esto porque acá hay otra palabra que a mí me parece todavía más elocuente. Si eso algún día sucede, vamos a ser las primeras personas que salgan a contarlo. Y muy contentos. Esperemos, subrayo, esperemos. Esperemos que yo treme un periodo provincial. Y veamos qué tiene planeado Dios para nosotros. Un beso grande. Saludos, contestó Pampita. Dando cuenta de una manera muy distinta. Porque ya hubo un rumor durante él bailando y ella dijo para nada. No, no y no. Ahora no está diciendo una cosa. No, todo hay indicio positivo. Dios, esperemos. Esperemos. Según la gente que está en los detalles de todo esto, los tres meses, viste que mucha gente espera que se cumplan los tres meses para dar la noticia y hacerlo público y qué sé yo. Está bien. Se estarían cumpliendo ahora cerca de fin de año. Con lo cual, esperemos. Esperemos a Papá Noel, ¿no? Bueno, ayer lo comentábamos ahí. Nasa, lo habías visto en... En el Instagram de Pampito. Él lo había dicho igualmente también en su programa, pero como que lo dijo todo en potencial para no arriesgarse y pasó como un poco desapercibido, pero tenía la post. Pampito, que no es el hermano de Pampito. No, no, no. Es un periodista, un productor, ¿no? Aclaremos. La sigue muy de cerca. Sí. Bueno, vamos a tener que esperar, ¿no? Navidad y... A ver qué dice Dios. A ver qué dice Dios.